El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA capturó esta imagen solar el 16 de marzo, que muestra claramente dos manchas oscuras conocidas como agujeros coronales. El agujero coronal más grande, cerca del polo sur, cubre entre un 6 y un 8% de la superficie solar total. Aunque puede no parecer importante, es uno de los mayores agujeros polares que los científicos han observado en décadas. El agujero en la corona más pequeña hacia el polo opuesto es largo y estrecho. Cubre alrededor de 3,8 millones de kilómetros cuadrados en el Sol, solo el 0,16% de la superficie solar. Los agujeros coronales son regiones de densidad y temperaturas más bajas que la atmósfera exterior del Sol, conocida como la corona. Dichos agujeros pueden ser una fuente del rápido viento solar de partículas solares que envuelve la Tierra. El campo magnético en estas regiones se extiende más hacia el espacio en lugar de formar un bucle de nuevo en la superficie del Sol. Los campos magnéticos que hacen bucle y dan la vuelta a la superficie se pueden ver como arcos en las regiones fuera de los agujeros coronales que aparecen en la imagen, incluyendo el horizonte inferior derecho. La región activa brillante en el cuadrante inferior derecho es la misma región que produjo erupciones solares la semana pasada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!